¡Buenos días, Arconas! Soy Shelyam y estoy aquí con el Furnace Falcon Weekly News. Hoy es viernes, 4 de marzo del 2022. Finalmente es marzo y tenemos muchas actividades divertidas planeadas para el final del año. Estén atentos para conocer algunos de ellos. Nuestro equipo de noticias representa muchos idiomas. Puede ver nuestros anuncios en asesoría o nuestro canal de YouTube Falcon TV. Nuestra cita de la semana. Lo que comienza el lunes debe prolongarse hasta el viernes. Eso es entusiasmo de Byron Pulsifer. El voleibol está en pleno apogeo. Consulte a la señorita Hannah para obtener más información. La práctica de Baddington comenzará después del 7 de marzo. Consulte al señor May si tiene alguna pregunta. Algunos estudiantes se dirigirán a ASPCA para excursiones este mes. Los estudiantes tendrán la oportunidad de jugar y conocer animales que necesitan un hogar. Gracias señora Kirin por planear este viaje. Felicitaciones al ganador del concurso de decoración de puertas afroamericanas. El desayuno para senior se llevará a cabo en el IMC el viernes 11 de marzo desde las 8 de la mañana hasta las 9 y 30 de la mañana. Para unirse pague 8 dólares a la señora Kirin y al señor Sarik. El dinero no es reembolsable. Por lo que si estás ausente no podemos devolverte tu dinero. Entrevista de la señora Kirin. ¿Cómo sever Britain? M communicationslo escribir Mrs. Choice, Our Music Teacher. La señora Kirin de J位, Men, Huigian de J位. What's your favorite thing about teaching students in fairness? My favorite thing is that I love my subject, music, and I love seeing students grow and how they extend their knowledge and love of music from their limited choices. Students are sometimes challenging, but I truly love working with them. You just need to be patient with them. Also, I have a lot of teacher friends. They're so much fun to hang out with. How many instruments do you play, and what are they? My best instrument is piano. I could do a little bit of guitar, drums, ukulele, and organ. Where did you learn that? I went to Temple University to study piano, and the rest of the instruments I sort of learned through workshops. Workshops? Yes. What are your favorite musicians? My favorite musician? I have a lot. So when I listen to music, it's not just one particular musician I listen to. Many times, I will just listen to the radio and find good songs. We saw there are many instruments in your room. Can you introduce some of them? In music classes, we will play some guitars, ukuleles, keyboards, and drums. And also, we play bass guitar using the guitar. What do students usually do in music class? We learn about significant musicians in human history and play simplified versions of their music, evaluate important types of music from various countries and cultures as music plays a vital role in every culture and society, and cultivate students' musicianship with hands-on activities. As a music teacher, I have the responsibility to expose our students to many different types of music, not just the narrow spectrum of music students know and listen to. What is your favorite instrument, and can you play a song with it? My favorite instrument is piano. But평, I also will forget announced. I have theだ driven enormity, guess, as a music teacher, I will cover the musicief Cat- SOLM ... to feel like, and I will record a song with it. So not just not, I hope to map and see you ¿Puedo enseñar tu kids a tocar en las instrucciones en casa? Sí, he intentado y todavía estoy intentando, pero ellos no escuchan a mí a todas las veces. Sí, eso es lo que necesito trabajar para enseñarles a tocar. ¿Cuáles son tus hobbies que involucran en la música? Así que ya saben que tengo dos niños que tengo que cuidar de los niños. Cuando me voy a casa, incluyendo mi esposa, hay tres niños que tengo que cuidar de los niños. Así que me quedan ocupados. Pero después de la comida y la limpieza, me relajo. Sí. 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 Y un saludo a mis estudiantes de club korea que de todo el tiempo escuchan y escuchan dramas korea. Sí. Gracias, señora Choi. Sí. 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 Sí.